Bienvenidos a Loja, una localidad de la provincia de Granada que destaca por su patrimonio y por la naturaleza que la rodea. Yo soy María Jesús Tomé y voy a hacer un recorrido por Loja de la mano de sus personajes históricos más ilustres. Si hay un político lojeño que ha marcado la historia de España, ese ha sido Ramón María Narváez, que fuera presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Isabel II en el siglo XIX. El Palacio Narváez, hoy sede del Ayuntamiento y el Mausoleo, son dos monumentos vinculados con este político. También hijo de Loja fue Rafael Pérez del Álamo, enemigo de Narváez, que encabezó una revuelta en el año 1861. En el Museo de la Alcazaba hay un busto dedicado a él. En Loja vivió sus últimos años Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, y además llegó a ser alcaide de esta localidad. Con esta estatua y el puente sobre el río Genil se le rinde homenaje. Otro personaje relacionado con Loja es Fray Hernando de Talavera, que fuera confesor de la reina Isabel de Castilla. Fue el fundador del convento de Santa Clara, uno de los monumentos más visitados de esta localidad. Y también os aconsejo entrar a la ermita de Jesús Nazareno. A Loja se la conoce como la ciudad del agua por la cantidad de fuentes y manantiales que hay en el municipio. El agua de estos manantiales procede de su entorno, en el que destaca el monumento natural Infiernos de Loja. O también la Sierra de Loja, un macizo cárstico que ofrece la posibilidad de practicar actividades deportivas y que esconde lugares tan singulares como el Charco del Negro. De la importancia del entorno natural de Loja ya se dieron cuenta el erudito andalusí Ibina Hadid, el último gran representante de la cultura arábigo-andaluza, y el escritor norteamericano y viajero romántico Washington Irving. Ambos personajes se enamoraron de los paisajes de Loja, al igual que yo lo acabo de hacer, del nacimiento de Río Frío. La gastronomía de Loja es de nota, destacan productos como las migas, el cordero autóctono de la zona, las setas o el choto. En los ríos habitan la trucha y el esturión, manjares habituales de las mesas lojeñas, pero la joya de la corona es el caviar de Río Frío. Y qué mejor manera de acabar una comida típica que con este rosco de Loja. Delicioso. En Loja hay varios tipos de alojamientos, todos ellos de calidad. Y para acabar una anécdota, Loja aparece en la película Sopa de Ganso de los hermanos Marx, representando al país de Silvania. Y aquí ponemos punta y final a este vídeo. ¡Hasta otra!